Me encuentro aquí con el embajador, el doctor Pascual del Ciopo, el embajador de Ecuador en Catar. Doctor, ¿qué celebramos el día de hoy aquí en uno de los lugares más importantes de Doja? Hola Pepa y hola a todos los que están prendidos en este momento y los que nos vamos a ver posterior en repetición. Hoy se inaugura el pabellón de Ecuador en el Catara Cultural Village, que es el principal y más grande centro cultural de la ciudad de Doja y uno de los más grandes de todo el Golfo Arábico. Y es el único país, el único país, Ecuador, que está presente y que nos han dado esta oportunidad. Por lo tanto, lo va a inaugurar toda la comunidad ecuatoriana, la Pepa por cierto, y toda la prensa deportiva del Ecuador presente aquí. ¿Va a estar nuestro vicepresidente? Acaba de llegar nuestro vicepresidente de la República también. Y esto obviamente con la gestión, con el cariño que le puso nuestro presidente Guillermo Lazo también. Señoras y señores, esta fue la Pepa Jabolines con nuestro embajador de embajadores, el doctor Pascual del Ciopo. Ok, listo. Adelante.